Música Y si te olvidas de intentar olvidarme Yo sé que has tratado pero no ha llegado Que logre llenarte de la manera como lo hice yo Y pa' mi nadie lo ha hecho como tú ¿Qué tal si dejamos el orgullo para luego? La verdad es que me muero por tenerte junto a mí Yo sé bien que por tu lado a pesar de haber fallado Sientes este amor por mí ¿Qué tal si dejamos el destino a esta noche? Mi amor no quiero retrasos solo quiero hacerte sentir Que no estoy equivocado y que no habrá alguien a tu lado Que como yo a ti te haga sentir Música ¿Qué tal si dejamos el orgullo para luego? La verdad es que me muero por tenerte junto a mí Yo sé bien que por tu lado a pesar de haber fallado ¿Qué tal si dejamos el destino a esta noche? Mi amor no quiero retrasos solo quiero hacerte sentir Que no estoy equivocado y que no habrá alguien a tu lado Que como yo a ti te haga sentir Música 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 Música